¿Qué te ha dado esa mujer? ¿Qué te tiene tan engreído, querido amigo? Querido amigo, yo no sé lo que me ha dado Cada que la veo venir, se agacha y se va de lado Querido amigo, querido amigo Este amor no puede ser Si el propósito lo hiciera de dejarla Mi destino es comprenderla y no olvidarla Cada que la veo venir, se agacha y se va de lado Querido amigo, querido amigo No le amas, mejor morir Hace cuatro o cinco días que no la miro Que no la miro, sentadita en su ventana Si no la miraste hoy Ahí la mirarás mañana Querido amigo Querido amigo Querido amigo ¿Vale amas, mejor morir? Gracias por ver el video